¿Qué necesitamos para emprender? ¿Qué aptitudes debemos adquirir para emprender y ser exitosas? Lo vemos hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 26 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente vamos a ver cuáles son esas aptitudes que debe tener obligatoriamente una emprendedora. Vamos a partir del concepto de que aptitud viene de la palabra latín aptus, que significa habilidad, estar preparado para desarrollar una actividad o una función en específico. En todo caso, ahora lo que vamos a ver, ¿cuáles son esas aptitudes necesarias y obligatorias para poder emprender? La primera, proactividad. ¿Qué quiere decir? Que estamos anticipándonos a las cosas. En la esencia del emprendedor como tal, vamos a prever problemas, vamos a anticiparnos a las cosas, vamos a lanzar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Polivalente, es decir, que eres capaz de desarrollarte un buen desempeño en diferentes áreas. Como emprendedoras debemos manejar áreas de gerencia, administración, ventas, marketing, logística, finanzas, recursos humanos, administración, en fin. Si bien tenemos que hacer muchísimas cosas, administrar, gestionar, verificar, es decir, tener un buen desempeño en todas estas áreas. Otro ámbito es la capacidad de adaptación. Es decir, nosotros estamos en un mundo globalizado, en constante cambio y por eso necesitamos estar nosotras adaptándonos al cambio constantemente. Para mejorar, capacidad de negociación. Muy interesante, ¿por qué? Porque debemos tener esa habilidad, esa capacidad de llegar a acuerdos de relación ganar-ganar con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Incluso hacer alianzas estratégicas con otras empresas del sector o de otros sectores. Como por ejemplo, para generar beneficios a nuestro club de clientes. Capacidad de trabajo. Es importantísimo que todas las emprendedoras nos encante trabajar. Recordar que debemos lanzarnos con emprendimientos que nos gusten, que nos apasionen. Y eso significa que debemos echarle muchos ñeques, muchas ganas, a veces largas horas de trabajo que nos toca. Estar dispuestas a trabajar, ya sea en la madrugada, a veces muy altas horas de la noche, fines de semana, feriados. Todo eso lo haremos dependiendo de las necesidades y claro, por nuestros emprendimientos lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Qué también tenemos? Tenemos capacidad de innovación, es decir, estar constantemente investigando, involucrándonos en ver qué nuevas herramientas hay, apalancarnos de las nuevas tecnologías para mejorar procesos, optimizarlos y con eso generar nuevas ventajas, tanto para nosotros como para nuestros clientes. También tenemos esa capacidad de resolver problemas, es decir, ante un escenario, ante una dificultad, tener la capacidad, la creatividad de generar soluciones y no estancarnos en los problemas. Hay una palabra que me gusta mucho que es resiliencia y es que la resiliencia te permite transformar ese dolor de pronto en situaciones muy difíciles que debemos enfrentar como madres, ya sea en nuestra situación sentimental, personal o a su vez en nuestros negocios. Eso podemos apalancarnos, no quedarnos en el sufrimiento y que sea un motor para que podamos seguir emprendiendo en más cosas. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido a verificar cuáles de esas aptitudes tenemos, cuáles nos falta a desarrollar y ponerle ñeque. No me queda más que agradecerles. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Y también si quieren detallar un poco más este conocimiento, como muchos otros más, les invito a que sintonicen el podcast de Madres Emprendedoras en iVox, en iTunes y también a que visiten katiaman.com, donde próximamente estarán esos cursos tan anhelados de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitamos para equilibrar nuestra energía y nuestra vida como madres y mujeres emprendedoras. Nos vemos el próximo video este miércoles. Chao.